Buenos días amigos, mira, en el tema del Vimasa, como ya llega un momento que me pierdo, ya no sé si es culpa mía, culpa del mecánico, culpa del recambista, del fabricante... He llamado a un amigo mío, que es mecánico desde los 14 años, que ha montado montones de Vimasas y que entiende un poquito en este tema, a ver qué solución encontramos, porque yo lo que quiero al fin y al cabo es una solución. Me encuentro con un recambio que no me sirve, un coche que está parado, que no lo puedo reparar, que no lo puedo vender, tengo un elevador ocupado y esto es un desastre. A ver que si llega, os lo presento. Bueno, ya estamos aquí con mi amigo, ¿qué tal Juan? Buenos días. Gracias por venir a echarme una mano. Te he contado un poco por encima lo que pasó con todo esto, ahí tienes la prensa original, la prensa de recambio, el Vimasa original y el de recambio. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué ves tú ahí de cosas raras? Cuéntame. Lo primerito que te cuento, que esa marca no es buena, es una marca malísima. Te recomiendo para la próxima que compres Valero o Exxel. Son dos marcas japonesas que son buenísimas. Entonces, esta marca yo ni siquiera he intentado montarla porque en especial en estos carros, son el embrague es bien difícil para bajar la caja y montarlo. Entonces, acá, ellos supuestamente te dicen que tienen un sistema especial para montar. Pero eso es mentira. Esto no tiene ningún sistema especial. Si tú desarmás esto, esto trae igualito que las... Como la masa, con un embrague normal. La masa normal. La masa es esto. Esto es lo mismo que... El plato de presión. El plato de presión normal. Incluso, tú puedes comprar solo esto, sin comprar esto. Entonces, o lo puedes comprar para uno normal o para uno Bimasa. Ok. Este... Acá el Bimasa no es el del problema. Ok. El Bimasa, este sí está dañado. Este no sigue. Ajá. Este está bueno porque es nuevo. Este es nuevo. Pues, a este no le pasó nada. Ellos también se dañan cuando se trancan, pero este no está trancado. Este está bien, ¿ves? Entonces, esto está bien. El problema es esto. Si tú notas, si tú notas este, este, esta latica, que es la, 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 la que, la que te trabaja el, 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 las uñas estas de presión, ¿no? Mira, si tú ves, si tú ves el espesor de esta lata. Ah, la, la rata esta que está, que está, que no es una lata, sino una rata. Mira, es delgaitica, ¿ves? Entonces, esto, el trabajo de esto, ¿qué es? Cuando el, el, el cojinete te lo empuja. Cuando posas el pie de embrague, eso se hunde. Mira, tú cuando apretas esto, esto va a, como atacarse. Cuando tú lo empujas con el cojinete, es un poquitico, el cojinete lo empuja, pero siempre lo va a estar empujando. Me imagino que te dijeron que fue que lo montó el mecánico mal. Sí. Mira, a ver. Lo monté sin el útil adecuado, no el centrador. Sí, sí, ellos sacan la excusa de que el clima estaba mal, que por el clima lo montaste cuando estaba haciendo mucho calor y eso se derritió por eso. Porque esto va a de verdad. Entonces, mira, a ver. Acá, tiene una guía, acá tiene otra guía, son tres guías. Dime tú, si el mecánico lo metió fuera de la guía. No, imposible, no hubiera entrado. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si esto entra, si esto entra fuera de la guía, este es la guía, a ver. Ahí está la guía. Sí, sí. Yo no soy mecánico, pero hasta ahí llego. Y para allá y para acá. No hay ningún, ningún, o sea, no hay ningún. Ahora, si él lo monta así, ¿cómo pone los tornillos? Claro, no, por supuesto, ahí está mal. O al menos que el mecánico lo haya puesto así, que creo que es lo que te dijeron ellos allá. El mecánico lo puso así, le puso unos pernos más largos. Creo que casi, casi me dijeron que cayó al suelo, jugó con él a fútbol o algo parecido. Se cayó, entonces, bueno, me imagino que el mecánico lo puso así. O sea, es lo que yo dijeron las explicaciones. Hombre, el carro llegó a andar. Ando poco, ando mal. No sé, no hay explicación, mira, a ver. Aparte de eso, mira cómo funciona esto porque... Ajá. Esto, esto es diferente también. Si vemos las puntas... Este sería el de aquí. Sí, mira, a ver. Si vemos las puntas, si tú las pones así, que es la más larga, no te va a cuadrar. Si la pones por acá, que es la más profunda, tampoco te va a cuadrar. Entonces, acá sí tiene que ver, sí tiene que ver porque ahí es donde pega el cojinete. ¿Me entiendes? Si el cojinete te hace presión acá, no te va a embragar el carro porque está haciendo presión en acá y no en el plato. Entonces, acá, y por eso esto se te quemó. Porque el cojinete debe trabajar acá en esto que no sirve. Esto aquí no, no, o sea, porque cuando aprieta, imagínate, esto, esto, se ve que es débil, débil. Aparte de eso, mira el sistema que trae. Esto viene, hay unos discos de estos que vienen reforzados, vienen con dos láminas. Ajá. Y esta se ve delgadita. Quizá sea esa la que dicen que hemos doblado. Esa láminita de ahí. Pues me imagino que se dobló porque, aparte de que, ajá, ya te voy a explicarlo. Bueno, ese huevo de embrague que te vendieron es muy grande. El kit. Es muy alto, sí. Es más alto. Ahí refuerza lo que siempre he dicho yo. Tú compraste esto, ¿verdad? Tú compraste uno de recambio. El kit entero. Tú compraste este de los antiguos de recambio. Sí, yo compré el del antiguo, este, compré internet, porque tiene un poco más de pastilla. Como ya un plan de emergencia, porque tenía que volver a montar el viejo. Ajá, entonces, le vamos a quitarle esto para aquí. Mira, yo he montado varios kit de embrague, pero de esa marca, de verdad que no trabajamos con esa marca porque... Ni siquiera, esa vaina es china. Nosotros le decimos china a la vaina cuando no sirve. Entonces... No sé si es china o no china, pero sé que no sirve. O sea, sé que he tenido problemas con ello. Entonces, bueno, esto... ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer una pausa, vamos a cortar esa brida que no está resistiendo. Sí, sí, sí. Ya conseguimos cortar la brida, vamos a continuar. Te voy a mostrar lo que te estoy diciendo de la altura del disco. Aquí llegamos al piso. Llegamos al piso. ¿Ves? Sí, sí. Bajamos. Hemos puesto un mármol aquí para que las medidas sean correctas, porque si no luego... Tiene 5.50 completicos. 6.50 completicos. Uh-huh. Ahora acá. Mira. Eso es lo que embraga el carro. ¿Ves? Con eso, si esto está alto, el plato te pega de ahí, te hace presión en el disco. Uh-huh. Entonces, ahí no hace ningún trabajo, no hace ningún trabajo el plato, el... Esta pieza, si no te estás haciendo la presión, tú metías la velocidad, era con la presión que te hacía el pedal. Uh-huh. Entonces, mira, ve, todo esto de diferencia, ok. Acá, vamos a ponerlo, hay que preguntarle a ellos cómo va esto aquí. O sea, si esto no son las guías, también es culpa de ellos porque... No, eso debería encajar, eso tiene que encajar. O sea, si esto no son las guías que ellos dicen que montaron mal, es por culpa de ellos porque hicieron las guías mal. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, no es culpa del mecánico. No, ellos, el tema... Que ni siquiera, ni siquiera conozco al mecánico para que digan que... O sea, no sé quién es el mecánico, pero... No, el mecánico, más o menos, compartía la misma opinión que tú. Claro, el mecánico... Desde el primer momento decía que ese bimasa no era la medida. Si tú ves, simplemente, simplemente ahí se ve una altura de diferencia. O sea, una diferencia, se ve la altura. No sé si la notas de... De todas maneras, aquí viene la altura de... Sí, yo creo que se queda bastante claro. Hay como 2 milímetros, 3 milímetros de diferencia. Bueno, me imagino que cuando tú prendiste el carro, el carro se quedaba embragado, ¿verdad? No tenía fuerza. Inicialmente iba bien. Ajá, porque estaba recién armado. Y las cosas estas de... Los huequitos esos del lago, Lego, ¿cómo es que se llaman? Porque esto parece uno del huequito ese, Lego. O sea, estaban armados cuando se calentó, se derritieron. Porque esta vaina es puro hierro, todo es hierro. Para eso, para aguantar la frisura, la presión, todo, todo, todo. Para que no pase nada. Entonces, ¿qué pasa? Si esto está muy alto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que se te queda el carro como neutralizado. O sea, pierde fuerza el carro. Cuando tú sientes que el carro... Tú aceleras y el carro pierde fuerza. Es porque no tiene... Mira, ¿eh? Siempre la misma diferencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el cojinete, acá el cojinete tiene que tener la tolerancia de aquí a aquí así, para que quede libre, no que quede... Ajá. Para que eso llegue hasta donde está acá. O sea, es decir, que este nunca queda libre. Siempre queda pegado. No, esto queda presionado. Siempre queda pegado, por eso está embargado. Está como... Esto para que pueda llegar tengo que bajarle como 5 milímetros. Vale. O sea, dijimos... 5 milímetros, claro, el crochet queda quemando. Era como si siempre lleváramos el pie apoyado en el embrague. Eso es lo que pasa. Eso es todo. Entonces, desde un principio te vendieron esto mal. Ajá. Esto mal. Si tú vas a la tienda y tú llevas este disco, ¿verdad? Con esta curva, así de grande, entonces viene el vendedor y dice, no, tengo uno, este es de 23 y medio. Tengo uno de 25 pero eso te calce igualito. No, no lo aceptes. No lo aceptes. Claro, no lo aceptes. Porque tú eres el que vas a perder trabajo. Tú eres... Porque él cuando decís, yo tuve un amigo que lo mostró y le quedó bien. El carro tuyo a lo mejor le cambiaba el motor acá. Entonces vienen con ese cuento. Resulta que tú estás perdiendo hora de trabajo, estás perdiendo tiempo, dándote dolor de cabeza por culpa de un fabricante que hizo algo. Algo, porque si tú... esto es la copia del original. Representa que Saks y Lux son dos marcas que yo creo que compran en el mismo sitio los embragues chinos o lo que sea. O la fábrica uno lo comparten, no tengo ni idea. Te explico algo. Para ellos hacer esta pieza, para decir que les funcione ese carro, ellos tienen que hacerla... Hacer esta es copia de esta, de la original. Entonces, si esta es copia de esto, ¿por qué ellos van a hacer esta? Esto tiene un diseño de hexagonal, ¿verdad? De inclinación para que no peguen en la carcasa de la caja. Este no, este es plano. Este tiene que estar más elevado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una falla porque si la caja... O sea, si esto viene con este diseño es por algo. Por algo el ingeniero que hizo esto. Esto lo hizo un ingeniero, no lo hizo un bloquito de carretera. Esto lo hizo un ingeniero y estudiado y probado. Ellos también tienen errores. Ellos vuelven otra vez a corregir y así van. Hasta que queda así. Entonces, ¿por qué estos van a ser más inteligentes que este que hizo esta pieza? Y la va a ser como ellos le dan la gana, ¿me entiendes? Sí, sí. Esto es para ahorrarse el molde cuando estás fabricando. Porque resulta que la de los otros carros es parecida y puede ser que le cuadra. Pero todos esos carros no son iguales. Porque si fueran iguales te hacen una sola igualita para todas. Hasta ahí, Juan, ya me quedó claro. Ahora diríamos... Me suministraron la pieza mal, como sea. En este otro modelo no sirve. Mira, ni esto, ni esto te va a servir. Ni esto, ni esto. ¿Tenemos alguna solución aquí que tú veas con tu experiencia? Sí, sí. Acá, si medimos acá, vamos a medir todo esto, medir para que no pase nada. Este es más alto, ¿verdad? Aquí está más alto este. Si tú lo ves, está más alto. Pero no hay problema si esto aquí es la misma altura, ¿me entiendes? Si aquí tenemos la misma altura, no hay problema. Este tiene... A ver... Este tiene... 3.4. Exactamente 3.4. O sea, ahí teníamos la misma medida, solo en los falla. 4.4.5. Tú prendiste este carro, ¿verdad? Entonces, los dientes son igualitos. No te sonaba diferente el arranque, nada. Es que yo, con el antiguo, nunca llevo a funcionar el coche. No, con el nuevo, tú lo prendiste y el carro no te sonaba nada. El arranque sonaba normal. No, perfecto. No, al principio bien. Vale. Entonces, aquí vamos... Tú tiró muy poco, ¿eh? Luego rompió todo. Sí, porque ese era el ego. Lo que se arman así como... De juguetes. Sí. Y aquí son idénticos también. Entonces ahora... Vamos a ver con el disco... Con el disco de DS. A ver cuánta estructura nos queda. O sea, ¿tú crees que puedes hacer un invento entre los dos? Claro. La parte nueva con la parte vieja. Sí, claro. Porque el Bimasa está... El Bimasa está... Este está funcionado todavía. Es 6.8. Ah, está nuevo. Este no... No, no, no. Sí, 6.8. 6.8. Vale. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Entonces... Así... Vamos llevando la misma medida, ¿verdad? No importa que este sea un poquito más alto. Vamos a ver... Ahora vamos a ver... Depende de la altura de acá, no va a servir ese. O no va a servir, ¿me entiendes? Ajá. Porque si este es más alto de aquí también, no va a servir. 6. 6. ¿Servirá? Sí. Yo estoy flipando. Mira, si esto funciona, ya va a ser la hostia. Porque bueno... Si conseguimos que el carré funcione, vamos a hacer un especial, un video especial. Este está bueno. O sea, está hablando que una prensa que lleva casi 400.000 kilómetros, ¿eh? Va a estar mejor que esta mierda que me han vendido a mí. Y que la botaste y la botaste... Que es nueva, que me ha costado casi 400 euros, que tengo la factura en el gestor. Oye. Y cuando pueda, le hago una copia para colgaros aquí para que la veáis. Que no quiero que... Penséis que soy un mentiroso. Y después que la botaste allá en el basurero, fuiste y la buscaste. Después que compraste la Lego. Compraste la Lego esa. ¿Qué haces? Tuviste que buscar la otra. Tuve que ir a recuperar la que estaba allá en la basura. Ahora vamos a ver... Pero ahí no te van a coincidir los pernos, ¿no? Tienen que conseguir. Un platico. Esto es lo que incluso le pregunté yo desesperado cuando le dije... Véndeme solo la parte de la prensa. Cosa me dijeron... No, el fabricante es muy serio y no te vende solo una pieza. Qué hijo de puta. Son muy serios. Son una porquería. Es muy serio el fabricante. Que ni siquiera conoce el fabricante, el man ese. Me imagino que ni siquiera conoce el fabricante. Qué va. Ellos venden piezas y pobrecitos nada. Cobran su comisión y ya está. No, esos tipos son en la serie. Y es... Mira, como esto me parece interesante hasta a mí, ya más o menos nos has explicado la intención. Y haremos un vídeo exactamente con... Por eso sería una conversión. Sería un swap, diríamos, en un motor, ¿no? Va a ser un swap con un Bimasa. O sea, una parte recuperada de look y otra parte de sax. Si vuelve a quedar así, se dobla. Sí, porque es muy delicado. Vete con cuidado. Bueno, vamos a dejar a Juan un rato haciendo sus medidas. Si no, el vídeo va a ser muy pesado, a no ser que sea para gente muy técnica. Pero si consigue, con el plato del antiguo, ponerme bien el nuevo, esto va a ser espectacular. Completisco 10.6. ¿Te dejo... termines medidas o lo ves claro? No, no. ¿Ya lo ves claro? Sí, ahí está. ¿Vamos a montarlo? 10.6, 10.6. ¿Sí? ¿Quieres montarlo? El carro está a punto allí para montarlo. Sí, montamos el Bimasa. Montamos el Bimasa con el plato de presión de verdad. Y el de juguete. Le echamos grasita. Y se lo llevamos a algo. Vale. Pues esto va a quedar inmortalizado y va a quedar perfecto. O sea, no van a poder decir que hemos hecho cosas raras. Lástima que lo que pasa es que vamos a perder la garantía. Pero bueno, visto lo que hay con la garantía de esta gentuza, me importa un rábano perder la garantía. Lo que quiero es reparar el coche. Se van a dar otra porquería, me importa. No, no, no. Si es que ya me han dicho que es que ellos han hecho todo muy bien y no me cubren la garantía porque yo he roto su sublevo que dices tú. Es ese de juguete. Venga, te dejo y vamos a hacer el tema en serio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir, Juan. Seguimos en el tema.